hola qué tal muy buen día te saluda tu amigo fernando frías bienvenidos a nuestro canal videotips de lavado el día de hoy vamos a hablar de un tema el bloqueo de nuestra lavadora por qué razones se bloquea nuestra lavadora la primera razón en el cual tenemos un bloqueo es por baja presión de agua ese es un bloqueo que te va a dar el equipo de una forma automática para evitar que se te descomponga la electroválvula segunda razón una variación de voltaje o un voltaje inestable en tu casa también se va a bloquear para evitar un daño a la tarjeta principal o que tenga un daño general por una variación de voltaje o una descarga eléctrica tercer bloqueo es mala distribución de prendas que las prendas estén más cargadas de un solo lado y al momento que va a ser súper secado o centrifugado obviamente la tina se va a mover una forma brusca y se va a detener que lo que tenemos que hacer ahí poner pausa abrir tapa distribuimos bien las prendas y cerramos tapita le damos otra vez el botón inicio de esa forma vamos a tener un centrifugado perfecto y la cuarta razón que se te puede bloquear a veces suele pasar no es muy común es el exceso de carga que tenga tu equipo y eso lo va a detectar cuando le vas a dar el botón inicio y empieza a caer el agua el equipo trae un sensor de peso lo va a detectar que estamos sobrepasando su carga máxima eso es para evitar que tenga un daño un daño grande la transmisión de tu lavadora y que se llegará a dañar es prevenir no es que las lavadoras sean malas al contrario su tecnología de ahora te va a ayudar a prevenir que tenga una falla o que se descomponga esa es una alerta que estamos haciendo nosotros algo mal entonces vamos a ir aquí al patio de atrás para checar las posibles causas de bloqueo vamos a ver qué es una buena presión de agua que es baja presión cómo visualizar cuando tengo un voltaje estable y vamos a hacer un ejemplo de las prendas completamente mal distribuidas en tu tina y bueno cómo hacer la distribución correcta entonces me acompañan de este lado si alguien tiene dudas sobre su equipo funcionamiento nos pueden escribir aquí en nuestro canal de youtube o aquí voy a dejar el número ya esté listo el del whatsapp del canal en el whatsapp del canal respondemos el mismo día cualquier duda estamos aquí así es que vamos para allá y vamos a ver algunos ejemplos reales que porque se llega a bloquear tu lavadora acompáñenme de ese lado pues bien ahora sí vamos a estamos ya que nuestra área de lavado ya tenemos aquí la lavadora ya preparada y vamos a ver el primer punto que tocamos la baja presión de agua vamos a ver cuál es la presión que debemos de tener en nuestra casa recuerden que vamos a hacer una prueba no sé si ustedes conozcan en cuántos segundos se debe llenar en un botecito un litro de agua bueno un litro de agua se debe llenar sobre un rango de 10 a 12 segundos un litro de agua si se llena ese botecito en ese tiempo quiere decir que tenemos buena presión de agua si excede 20 25 30 segundos apenas va a llenar un litro de agua quiere decir que es presión baja nuestro equipo no va a funcionar voy a hacer una toma ya preparé un botecito de a un litro y vamos a tomar tiempo con el reloj para que vean que sí bueno que es una presión buena y una presión baja cuárense que un litro de agua se debe llenar promedio de 10 a 12 segundos vamos a hacer la prueba a ver qué tal está la presión aquí ahorita en este momento aquí en la casa voy a hacer otra toma para que podamos ver con el reloj y me voy a quitar el reloj para que podamos ver el tiempo real de cuántos segundos se tarda en llenar un litro de agua veamos a ver viendo una baja presión de agua aquí ya tengo listo el botecito de al litro y vamos a ver en cuántos segundos se llena acá tengo el relojito listo este botecito es de un litro de agua vamos a ver en cuánto tiempo se llena aquí ya pasó 18 19 segundos es obvio a como estamos viendo ahorita en este momento la presión del agua es bastante baja entonces con esta presión de agua obviamente la lavadora le va a marcar un error en el cual indica baja presión de agua porque vamos a exceder el tiempo límite de llenado entonces realmente pues apenas llevamos creo que 300 mililitros y llevamos ya casi 40 segundos bueno 33 segundos totalmente si estamos bajo de presión de agua vamos a ver en cuánto tiempo se está se va a llenar este bote de al litro de agua imagínense la lavadora tiene una capacidad de 80 90 litros de agua las lavadoras samsung son tinas que tienen hasta 130 litros de agua por default el equipo se va a bloquear en automático hay lavadoras que son un poco de las tinas son un poco más chicas bueno aún así mínimo tienen que ser 70 litros entonces imagínate si un litro de agua ya llevamos un minuto 18 por 80 litros van a ser prácticamente 80 minutos esto realmente pues es que se va a bloquear primera prueba pues mire apenas se va a llenar el botecito llevamos un minuto con 36 segundos y apenas se llenó esta es una baja presión de agua vamos a ver qué es una buena presión de agua vamos a tomar tiempo y estamos aquí en el segundero vamos a poner el relojito listo abrimos en 52 segundos 52 8 segundos 9 segundos 10 segundos 11 segundos esta es la buena presión de agua que debemos de tener de esta forma nuestra lavadora va a llenar una forma rápida y vamos a evitar un bloqueo la otra parte es cuando les comenté variación de voltaje adrierte aprendí la luz si yo veo que mi foco se ve bien no parpadea que suba y baje quiere decir que tengo un voltaje si yo veo que este foco empieza como que a parpadear se baja se sube brinca hace destellos diferentes es mejor no lavar y evitar una variación de voltaje para que se nos vaya a bloquear nuestro lado entonces el foco debe de lucir así como lo estamos viendo sin movimiento algunos sin variación de voltaje que se mantenga siempre con su luz natural esa es la forma correcta entonces quiere decir que tengamos aquí ahorita en este momento buena presión de agua tengo un voltaje estable segundo código de error es cuando las prendas están completamente mal distribuidas supongamos estamos lavando enjuagando y pasamos a la etapa de centrifugar bueno hicimos el ejemplo con unas toallas estamos viendo aquí de este lado un espacio hay un hueco obviamente cuando empieza a centrifugar la tina empieza a golpetear y obviamente se va a desbalancear hacen esto luego luego se escucha el golpe el equipo se detiene y bueno aquí estamos viendo que hay un espacio entonces todo el peso está cargado del lado izquierdo como les comento estamos viendo este hueco entonces tenemos que pasar una toalla que cubra este espacio y hacer la distribución correcta de la forma circular vamos a poner esta toalla que es la más pesada la acomodamos la extendemos en forma circular para que el peso esté completamente balanceada y tenemos esta otra toalla color rosa que también está bueno está hecha bolita y las vamos a colocar de forma circular cuando las colocamos en forma circular vamos a tener un pre secado completamente perfecto la acomodamos y que nosotros tenemos que hacer ese apoyo esto llega a pasar porque a veces desde un principio hacemos mala distribución de las prendas entonces eso cuando pasa a la etapa centrifugar y con una versión bastante fuerte realmente es lo que va a pasar entonces tendríamos que hacer esta muy buena distribución y de esta forma la tina cuando empieza a hacer su centrifugado que empieza a girar la tina vamos a hacer el ejemplo de hecho el aro no se mueve entonces aquí tendríamos una distribución perfecta de las prendas entonces estamos bien aquí y bueno vas a centrifugar de una forma silenciosa y un pre secado excelente entonces así es como les debemos de hacer estos serían los tips y también la otra es cuando sobrecargamos el equipo bueno en automático se va a poner bloqueo y bueno esas serían las causas por lo cual se bloquea pero las prendas deben estar completamente circular y bien distribuidas porque la fuerza de la tina va a ser que las de estas prendas se vayan hasta la orilla hasta la orilla hasta la orilla las va a jalar todas hasta acá y se va a ver así completamente todo espacioso se hace este hueco en el centro cuando está centrifugando a su máxima velocidad que les parece este videotip del día de hoy vamos a dar algunas indicaciones hasta hacemos otra toma pero así sería la recomendación que hacemos nosotros para ustedes pues qué les pareció este videotip del día de hoy bastante padre yo creo que son tips bastante buenos muy puntuales pero lo principal antes de lavar checar nuestra presión de agua ya les di alguna referencia un litro se debe llenar máximo en 12 segundos estamos dentro de los 11 y 10 segundos por litro estamos bastante bien quiere decir que tenemos una muy buena presión de agua si ya vemos desde un principio que tengo apenas un hilito de agua realmente no conviene lavar en este momento porque podemos dañar el equipo entonces esta es la idea de apoyarles nos pueden escribir en nuestro whatsapp del canal en los comentarios youtube si alguien tiene alguna duda estamos para apoyarles no duden en escribirnos esta es la finalidad de este canal para ayudarles contestar y resolver sus dudas y bueno esto aplica para todas las marcas de las lavadoras todos los equipos cuentan con sensores de peso excepto las lavadoras semiautomáticas que son de dos tinas y las lavadoras redondas que son las famosas chacachaca bueno esas son análogas son mecánicas se pueden llenar a cubeta pero las digitales y las actuales todas traen sistema de bloqueo para evitar que se dañe tu lavadora no es que sean malas simplemente se va a proteger tu equipo quiere decir que algo está mal así es que pues muchas gracias nos vemos para la próxima comparten este vídeo suscribanse activen la campanita de las notificaciones para cada vez que hagamos un nuevo vídeo sean los primeros en verlos muchas gracias y excelente día hasta luego